¡Hola, chicas! ¿Cómo están? ¡Buenos días! Y las saludo desde Monopoli. Estamos en una parte de Italia donde Axel tenía un torneo. ¡Hace mucho frío! Entonces, llegamos el jueves por la noche. Manejamos seis horas hasta Monopoli. Ayer fue viernes y Axel tuvo los dos primeros juegos y se los ganó. Entonces, hoy le toca cuartos de final, así que vamos a ver cómo nos va. En Holanda hace frío, pero aquí hay viento. Entonces, ya siempre está viento. Pero bueno, estamos caminando a la recepción para desayunar. Y de ahí ya nos vamos al torneo. Uy, no tengo mis guantes para poder grabar. Y las manos están full congeladas. Y en Amsterdam vi que ya está nevando. De camino acá, en la carretera, también estaba nevando. Pero sí, bueno. Estoy emocionada por el día de hoy. ¿Quién está el filtro del perrito? Estaba hablando por Snapchat y tenía el filtro ese. Pero bueno, por cierto, mi Snapchat es K105, por si les gustaría seguirme por ahí. Y ahí siento que es más directo cada vez que uno sube videos o algo así, les digo. Entonces, mantengo informada por Snapchat. Ya que YouTube saben que hay muchas cosas. Que por cierto, tienen que, si gustan, poner como la campanita. Hacerle clic en la campanita. Y así las notificaciones les va a llegar de que subí nuevo video. Porque no a todo el mundo le llega. Y YouTube ha estado muy raro últimamente. He visto que todos los YouTubers grandes se han estado quejando de eso. Pero bueno. Entonces, muchachas. Estaba grabando ese pedacito que les grabé fuera de la habitación. Que estábamos caminando a la recepción para desayunar. Y mis manos ese ratito se congelaron. Mis manos se pusieron súper, súper rojas. Mis dedos no lo sentía. Fue horrible. Pero para grabar así no puedo tener los guantes. ¿Por qué? ¿Por qué? Perdí mis guantes más chiquitos. No los perdí. No estoy muy segura dónde están. Porque para Monopoly trajimos otras maletas más chiquitas. No trajimos nuestras maletas de Aruba. Entonces, creo que se quedó en esa maleta. Y Axel me ha estado prestando los de él. Pero los de él son súper grandes. Miren. Estos son los de él. Son muy gruesos. Entonces no puedo agarrar bien la cámara. Y me da miedo que se me caiga o algo. Entonces, por eso no tenía los guantes. Pero fue horrible. Ese momento fue horrible. Y me siento como enojada. Porque no puedo tomar fotos. No puedo hacer... Quiero tomar fotos porque es muy bonito. Monopoly, donde estamos quedando, es muy muy bonito. Y no puedo porque el viento... El viento es horrible. Estamos muy cerca. Estamos en el mar. Entonces, ya se imaginarán el viento. La brisa es, o sea, fuerte. Pero fuerte, fuerte. Hay una parte donde todo el mundo toma fotos. Este, que se llama Monopoly y todo eso. Y no sé dónde queda. Así que estoy buscando. Voy a preguntar. Para ver si puedo lograr ir ahí y tomar fotos de donde dice Monopoly. Pero, en general, quiero decir que es muy bonito. Nada más que odio Choco. Me está chocando que el frío y la brisa. Porque todavía el frío, o sea, frío lo aguanto. Pero es que ya es el frío y el viento. Entonces, sí. Tal vez parezco una niña llorona. Pero, no sé. Para el momento de tomar las fotos. Nada más quiero estar como adentro. Quiero estar en el calor. No quiero sentir ese frío. Pero, sí. Llegamos donde es el torneo. Que es en esta carpa. A ver, a ver. Disculpen. El vidrio está un poco sucio aquí ya. Es en esta carpa. Sí. Esta carpa es súper grande. Ay, miren. Esta carpa. Esta carpa es súper grande. Tiene ocho... No, mentira. Seis canchas. Seis o cinco. Cinco o seis canchas. No recuerdo en ese momento. Ahí está la bandera de Aruba. Pero, entonces, ayer hacía tanto, tanto viento. Que no nos dejaron entrar como una hora y media. Una hora y pico. Por cuestión de seguridad. Y ahorita también está haciendo mucho viento. Por esta razón, yo estoy muy tranquilita en el carro. Estoy chillen porque me siento muy calientita. Allá adentro hace mucho frío también. Este... No tanto como afuera, obviamente. Pero también hace frío. No es que esté calientito ahí adentro. Por eso yo sigo en el carro. Ay, miren. En el hall se me olvidó mostrarles. Pero compré esta carátula, esta case, para el celular. Y también es de H&M. Y costó máximo cinco euros. Cuatro o algo. Cinco. Máximo seis, voy a decir. Pero, o sea, también era súper económico. Lo único que no entiendo es el huevo. Pero... Ahora estoy realizando que tengo un huevo en la carátula del celular. Sí, muy raro el huevo. O sea, todo como que pega menos el huevo. Estoy viendo el huevo ahí. ¿Qué hace el huevo ahí? El labial me gustó más que nada por el labial. Y porque es rosita. Ahora estoy realizando que tengo un huevo en la carátula. Anyways. Anyways. Bueno, chicas. Yo ya me voy para allá adentro. Les voy a mostrar allá adentro. Son las 10.40 de la mañana. Desayunamos muy rico. Y Axel ya no debe tardar en jugar. Porque a las 10 comenzaba el partido de las chicas. Y después venía el de ellos. Entonces, sí. Yo creo que ya deben de estar por empezar. Así que voy para allá adentro. Vamos, mejor dicho. Miren, chicas. Y aquí estamos adentro de la carta. Ahí hay dos canchas. Esta es la tercera cancha. Esta es la cancha central. Y cinco. Son cinco. Y ahí hay dos más. Entonces, ahí están los segundos seis. Axel va a jugar allá en la cancha de Jan. Entonces, creo que me voy a sentar por allá. Porque quería que lo grabara. Como pueden ver, todo el mundo está en chamarra, en suéter, en todo. Porque hace mucho frío. Bueno, los que están jugando no tienen tanta ropa porque están jugando. Pero de ahí los que nada más lo están viendo, están todos con muchas cosas puestas. Hasta bufandas y todo. Porque hace frío. Dicen que está nevando, así que vamos para afuera a ver tantito, a ver si es cierto. Y tengo un guante, sí, un guante no, por la cámara. Entonces, vamos a ver. Me estafaron. Estoy parada aquí en la puerta y no veo que esté nevando. Así que, sí, me estafaron. O dicen que ya paró porque el muchacho entró como con pedazos. Ah, no, sí. Sí, 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 está nevando, pero muy poquito. Ah, no me estafaron. No, no creo que vean. Ahí creo que alcanzan a ver. Chicas, y no sé si alcanzan a ver lo rojo que está en mi mano, pero nada más el momento que salí a grabar ese pedazo se puso así, está full rojo y me duele. ¿Qué tenemos, baby? Tenemos nieve. Nieve. Es tu primera vez, ¿no? Ah. Sí. 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 Y es caliente o frío. Caliente. Mucho nieve. Mucho nieve. Mucho nieve, sí. Hola, chicas. ¿Cómo están? Buenos días. Entonces, el día de hoy nos vamos de Monopoly. Tenemos que regresar a Amsterdam. Entonces, viajaremos hoy como 6 horas, 7 horas hasta Bolonia. De ahí tomamos el avión a Amsterdam y nos regresamos el 11 para Luba. Entonces, bueno, pasamos aquí tres días. La verdad que es súper lindo, pero nada más por cosas de frío y mucho viento no pude grabar porque necesito estar abrigada. Y donde nos estamos quedando es muy bonito. La habitación es súper grande. Tiene cocina, la sala, el cuarto. Bueno, que está hecho un desastre porque ya nos vamos. Entonces, todo esto queda hecho un desastre. Y el baño que es súper grande. Lo puse por Snapchat un poquito, entonces les voy a poner un poco por aquí. Pero el baño es súper grande. Lo único que no me gusta es que no tiene puerta. Entonces, sí, no hay privacidad por aquí. Ya nos vamos. Me voy a poner mis guantes y todo eso para el frío. Y vamos a desayunar, entonces les hablo en el desayunar. ¿Qué te pasó? ¿Te pegaste? Sí. Excel es muy alto y aquí está muy bajito. Es demasiado chiquito para mí. En serio, es como, es para los, 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 los... Chiquitos, los enanos, como yo. Los chiquitos de Lord of the Rings. ¿Saben ese Frodo, no? No, yo no sé. Lord of the Rings, ¿no? Ok, 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 bueno. Pero no para los gigantes como tú. Y la puerta es súper chiquita también. O sea, para entrar, bueno, yo entro fácilmente. Pero él es un desastre. Es lo único malo. Pero en general me gustó mucho, mucho este lugar. Soy feliz porque puedo bloguear. Está frío, fresco, pero nada que ver como los otros días. O sea, nada que ver. Entonces, puedo bloguear. No necesito los guantes. Ayer, ayer grabé un poquito sin guantes. Y mis dedos, mis manos se me puso roja, roja, roja. Entonces luego me quedé en el carro. Luego, este, estábamos en el torneo. Y empezó a nevar. Estaba nevando y fue mi primera vez en la nieve. O tocando la nieve o algo con la nieve. Así que estaba muy emocionada. Y quería tocar la nieve. Entonces me quité guante de un lado, de la mano donde se me puso roja. Y me puse a jugar con la nieve. Y después se me puso más roja y peor. Entonces sí, yo muy inteligente. Pero ahorita está bien. Este, lo único que es nuestro cuarto queda hasta el otro lado de la recepción. Es muy lejos y hay que caminar. Y como pueden ver, ya estoy agotada. No tengo condiciones. En serio. Que llegando a Luga me voy a poner a hacer ejercicio y comer bien. Porque, chicas, todos estos días, bueno, entrando desde diciembre, hemos estado comiendo mal, pero pésimo. Y con postre todos los días. Necesitamos postre. Chicas, todos estos días. Hasta aquí el vlog. Entonces ahora les voy a contar de por qué terminamos en emergencias. Por qué ya no blogué nada más en nuestros últimos días en Europa o en Amsterdam. La cosa es que estábamos en Monopoly. Este, creo que es lo último que vieron por aquí. Estábamos en Monopoly. El torneo terminó el domingo. Y entonces viajamos seis horas. Axel manejó en carro. Y viajamos hasta... Manejamos hasta Ravenna. En Ravenna, este, yo quería ir a Sephora. Y quería ir por Anastasia. Que por alguna razón no tienen Anastasia en Sephora o en Europa. Todavía no hay Anastasia. Solamente tienen un poquito de marcas. Este, como que Urban Decay. Too Faced. ¿Cuál es la otra? Este... Benefit. Y no me acuerdo muy bien cuáles más son las que tienen. Pero Anastasia todavía no tienen. Entonces luego fuimos a un mall. Muy grande y bonito. No recuerdo el nombre. Pero era bastante bonito. Entonces de ahí ya manejamos a Bolonia. Que es como una hora más. Y fuimos al aeropuerto. Y estacionamos el carro donde teníamos que dejarlo. Y ahí nos quedamos desde como las 12 que llegamos. 12 hasta las 4 de la mañana. Porque nuestro vuelo salía a las... No. Teníamos que entrar. Hacer el chequeo a las 4 de la mañana. Y el vuelo salía a las 7. Entonces no íbamos a tomar un hotel solamente por esas horas. Así que nos quedamos en el carro. Y como ya se imaginarán no pude dormir. Estábamos incómodos. Así que no dormimos nada toda esa noche. Y el vuelo era a las 7. Entonces llegando a Holanda. A Amsterdam. Nos fuimos a dormir de una vez. Dormimos casi todo el día. Luego esténamos con su abuelita. Y nos fuimos a dormir. Entonces cuando nos vamos a dormir. A las 5 de la mañana más o menos. Axel se levanta. Y me dice como que se siente mal. Se siente mal. Pero yo me vuelvo a acosar. Y se acuesta. Luego se levantó otra vez. Y a vomitar. Entonces desde esa hora estaba vomitando. 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 Tomó algo. Pensamos como que algo que se le iba a pasar. O algo así. Que algo que comió o algo. Pero nada. Entonces ya eran como las 9 de la mañana. Y vomitaba chicas. Pero es que sí. Les digo. Horrible. Horrible. Y después ya solo líquido. Pero o sea. Horrible. En serio. Que hasta yo me espanté de verlo tan tan mal. Y con fiebre. Y así. Con dolor de cabeza. Y todo el cuerpo le dolía. Pero mal. Entonces. Ya llamaron al doctor. Para hacer la cita de un doctor. En el doctor o en la clínica. Lo mandaron a emergencias de una vez. Porque estaba muy mal. Entonces en emergencias. Lo hicieron. Le sacaron sangre. Prueba de orina. Y también lo metieron en la máquina. En el scan. Para que lo vean todo. Entonces dice Axel. Que ahí sí. Él se espantó de verdad. Porque es la primera vez que hace eso. Y que. No sé nada más. ¿Saben? Uno se asusta. Entonces los doctores también primero creían. Que era algo como que más grave. Pero gracias a Dios. Que no fue nada. Nada grave. O sea. Y lo peor. Es que al otro día viajábamos. Eso era el 10. Y al 11. Nosotros viajábamos. Regresábamos para Aruba. Entonces estábamos como que. Si podemos viajar. Si no puede viajar. Este. ¿Qué va a pasar con los boletos? O mi boleto. Entonces todo eso. Estábamos como que. ¿Qué va a pasar? Pero bueno. Este. Al final era un virus. Un virus que andaba. O algo así. Entonces. Toda la noche. Este. Ya no vomitó más. Pero no se sentía bien. Se sentía débil. Y todo eso. Le dieron suero también. Toda la noche. La pasó más o menos. Y ya llegó al otro día. Que teníamos que viajar temprano. Bueno. Sí. El vuelo a qué hora salía. Como a la una. A las once. Teníamos que estar en el aeropuerto. Pero sí. Gracias a Dios. Que pudimos viajar. Se sintió mejor. Pero no podía comer nada. O sea. Todo super light. O galletas. En el avión. Este. Le daba un poquito de dolor al estómago. Pero nada grave. Este. Y bueno. Y con el medicamento. Y todo eso. Entonces. Llegamos a Aruba. Gracias a Dios. Y. Al segundo día. De que llegamos a Aruba. A mí me dio lo mismo. Empecé a vomitar. Y con fiebre. Y así. Pero. Chicas. Yo hace mucho que no vomito. Mucho. Mucho tiempo que yo no vomito. Y así. Y vomitar. Para mí. Es horrible. Si hay algo que yo odio. Es vomitar. Que me dé de todo. Pero no me gusta vomitar. Me dio la enfermedad. O lo que sea. Pero no quiero vomitar. No me gusta. No me gusta. O no puedo. Simplemente. No puedo. Entonces. También me dio. Eso. El vómito. Así. Súper fuerte. Y horrible. Y con dolor de estómago. Olía. Pero bueno. Les quería dar la actualización. Porque nuestro último día en Amsterdam. Que era el 10. Tenía planes de ir a comprar varias cosas. Y. Y así. Y. Simplemente. No se dio. Así que. Bueno. Y ya no grabé más. Entonces. Quería darles esta actualización. Y decirles. Este. ¿Por qué ya no grabé más? Prácticamente esto es todo. Estoy súper feliz. Y agradecida. De que se nos dio la oportunidad. De ese viaje. La pasamos súper padre los dos. Y bueno. Italia es hermoso. Amsterdam es hermoso. Y bueno. Nada más que mucho frío. Eso sí. No aguantaba el frío. Como en todos los vlogs. He mencionado lo del frío. Pero en general. La pasamos increíble. Muchas gracias a todas ustedes. Por acompañarnos durante este viaje. Por acompañarnos en los vlogs. Y bueno. Muchachas. Nos vemos en el próximo vlog. Bye.